Presentamos, entrevista. Y fue precisamente Omar Ceballos quien planteó, propuso el nombre de la concejala Analia Ledesma para que completara la comisión de mesa. Bienvenido Omar, gracias por haber aceptado la invitación a este diálogo. ¿Qué se espera entonces luego de que ya está conformada esta comisión? Buenas tardes. Gracias Fernando, gracias. Un saludo a toda la audiencia. A ver, lo fundamental es que el consejo y los concejales cumplamos con el debido proceso como manda la ley de cotar y cumplamos con todo lo que tiene que ver con un pedido de remoción. No nos olvidemos que esto es un tema absolutamente serio y grave el tomar una decisión sobre estas circunstancias. Por eso es que en la mañana de hoy se nombró al reemplazo del alcalde porque siendo él la persona a quien se denuncia, se excusó de participar en la comisión de mesa de la cual es integrante pleno. Entonces tenía que nombrar una nueva concejala o concejala que en este caso recaió sobre la concejala Analia Ledesma y lo propuse yo por varias circunstancias. Yo diría que dos básicamente. Primero que la comisión de mesa ya está conformada tres fuerzas políticas de las cuales llegaron al municipio los 21 concejales. Está representado la revolución ciudadana, compromiso social. Está representado unión ecuatoriana a través de Santiago Guarderas y está representado en concertación a través de Fernando Morales y también entonces se pensaba que otra fuerza política debía estar en esta comisión de mesa. Y también queríamos cumplir algo que es importante que es el tema de la equidad de género. De esta manera al ser nominada en la mañana Analia Ledesma conforma la comisión de mesa y una vez que está ya nombrada se tiene que reunir la comisión de mesa para conocer este primer pedido de remoción. Y hago énfasis en este primer pedido de remoción porque hay tres pedidos y para los tres pedidos hay que correr con los mismos procedimientos. Este primer pedido de remoción es el que presentó Quito Unido, es decir, el que volvió a presentar Quito Unido, porque entiendo que hubo ya un pedido fallido. Exactamente, es el que presentó Quito Unido más o menos la semana pasada y se está cumpliendo con todos los procedimientos que manda el régimen del COTAD. Entonces una vez que ya se nombró a la concejal, a cuarto miembro de la comisión de mesa, esta comisión de mesa tiene que instalarse y comenzar a revisar este pedido de remoción. Y cuánto tiempo, a ver, vamos hablando un poquito de tiempos, Omar, cuánto tiempo tiene la comisión de mesa para analizar la documentación. Entiendo que luego tendrá que recibir a sí mismo al alcalde de Quito para que dé su posición en torno a este tema. ¿Cómo son los plazos en este proceso? Los términos, ya hay que decir claramente términos, porque son en días laborables los que se corre esto. Primero son cinco días que la comisión de mesa tiene que calificar la petición de remoción. Es decir, que calificar la petición de remoción tiene que ver con que cumpla todas las formalidades que tiene el COTAD, el Código Orgánico Territorial. Luego de que califica la comisión de mesa, se abre un periodo de pruebas. Es decir, primero cinco días para calificación, luego se abre un periodo de pruebas, tanto de cargo como de descargo, que son diez días de término. Es decir, todo este proceso demora quince días en término hasta que la comisión emita un informe y pase al Consejo Metropolitano. Y al final será el consejo que vote en base a ese informe. Exactamente. El Consejo, en base al informe que invita la comisión de mesa, votará a favor o no de este informe para la remoción del alcalde. Vamos a ver cómo sale el informe. Este informe tendrá que tener toda la asesoría del caso para que el planteamiento que se haga el Consejo tenga la seriedad y la formalidad del caso. Ahora, Omar, hablemos de posibilidades, porque esto se resuelve, creo yo, con votos y los concejales, al ser legisladores, pues así tendrán que actuar. Primero se conformó la comisión de mesa, incluyendo a Analia Ledesma, de la izquierda democrática, con 21 votos afirmativos. Es decir, una mayoría que se inclinó por Analia Ledesma para que conforme esta comisión de mesa. Se necesitan 14 voluntades al final, luego del informe, para que se decidan, en la posibilidad de que se decidan, por separar del cargo al alcalde, al alcalde Yund, es decir, hacer efectivo el principio de remoción. ¿Cómo está el ambiente político en el Consejo en este momento? Bueno, a mí me parece interesante lo que pasó hoy en la mañana. Lo que pasó hoy en la mañana da muestras, primero, de que todos los concejales, porque los 21 concejales es una votación unánime a favor de Analia Ledesma, vieron que esta persona era idónea para conformar la comisión de mesa. Entonces, luego tendrá que ver mucho con el tema de la petición, con la misma petición y lo que contenga, los argumentos que contenga, la motivación que contenga el pedido de remoción. ¿Hay suficientes argumentos, Omar? Nosotros todavía no conocemos. Ese es un tema que nosotros, como concejales, que no somos parte de la comisión de mesa, no tenemos que expresar ningún criterio por el momento, porque ahí sí tendríamos un problema de anticipar criterio. Nosotros, como concejales, tenemos que conocer en el momento que nos pasen el informe al consejo en pleno. Son las comisiones de mesa las que tienen que, primero, insisto, en calificar el pedido de remoción. Si lo califican, pasa al periodo de pruebas, tanto de cargo como de descargo. Es decir, al momento, nosotros como concejales, el resto de concejales, no conocemos la ciencia cierta, cuáles son las motivaciones ni el pedido real de esta solicitud que ha hecho Quito Unido. Bueno, rápidamente, ¿cuánto puede pesar el hecho de que hablamos de Santiago Guarderas, del vicealcalde, que se ha mostrado a favor, en este caso, de la remoción del alcalde? Estamos hablando de Fernando Morales, de concertación. Hablamos también de Analia Ledesma, que es de la izquierda democrática. Es decir, hablamos de tres personas que, de alguna manera, están en minoría y que han mostrado su posición en torno a este tema. Y, bueno, también Mónica Sandoval, de la Revolución Ciudadana. ¿Cuánto puede pesar esta configuración política en la Comisión de Mesa para un resultado? El tema de la Comisión de Mesa tiene que ser absolutamente objetivo y pegado al debido proceso y a la legalidad. Porque si no se hace esto, la decisión que pueda tomar el Consejo puede estar equivocada. Pues más bien, aquí creo que ya todos los comentarios que se hicieron antes quedan de lado y se entra en un estudio absolutamente objetivo para tomar las decisiones que la ciudad merezca. Muy bien. Gracias, Omar. Omar Ceballos, concejal de Quito, por habernos acompañado.